El 24 de marzo Se están dando en nuestros países como el nuestro Una restauración oligárquica contra la que vamos a resistir Sin ninguna duda como ustedes están resistiendo Otra vez se están recrudeciendo las políticas de derecha Y de represión hacia el pueblo y los trabajadores El gobierno de Macri nos provoca con la visita de Obama Decimos hoy Obama Go Home Con la avanzada neoliberal en la región No existe paz con justicia social Ni para Colombia ni para el continente Hace 10 años elegimos no a la Alca Hoy le decimos no a Macri, no a Obama No a la avanzada neoliberal Frente a la ofensiva de la derecha aquí en la región En nuestra América Los pueblos vamos a salir movilizados Resistiendo, creando poder popular Y articulándonos a nivel continental Repudiamos la avanzada neoliberal Y apoyamos a Venezuela en la lucha por una patria grande La revolución bolivariana es el faro Para las esperanzas, los sueños y las luchas De los pueblos de todo el continente Bueno, un mensaje desde la Plaza de Mayo Yo, Nora Cortiña, madre de Plaza de Mayo Línea fundadora Darles un abrazo al pueblo de Venezuela Queremos que les respeten su autodeterminación Y que el pueblo pueda vivir feliz